El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, se suma a la postura de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano respecto a la exigencia de revocar el contrato a Autotraffic, la empresa elegida para la operación de las foto-infracciones, al argumentar que el contrato es abusivo y a todas luces soportado por una red de corrupción. Es inadmisible que haya un contrato de una empresa que establezca que tiene que tener un mínimo de multas al mes de parte del contrato. Eso es un acto o un hecho que pone en evidencia que detrás de este programa hay una terrible red de corrupción. Vamos a investigarlo, vamos a reunir información y vamos a denunciarlo formalmente, porque lo que hay ahí es el doble discurso permanente del gobernador del estado que habla de hacer una fiscalía anticorrupción mientras tiene proyectos como este que son una red de corrupción. El alcalde Tapatío agregó que establecer un mínimo de multas por mes y entregar el 40% de lo recaudado a la empresa son muestras claras del contrato a modo para Autotraffic y espera que el gobernador de Jalisco pare este programa hasta que se revisen los términos mañosos, así lo dijo, del contrato. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, considera que el esquema de las fotoinfracciones debe ser modificado para que los municipios también reciban una parte de lo recaudado por las sanciones. Esto con el argumento de que son los ayuntamientos los encargados de dar mantenimiento al entorno de la infraestructura de las fotomultas. Se deben de modificar los límites de velocidad y sobre todo también la señalización. Y creo que nuestros diputados deben de entrar a hacer modificaciones legales también. Es decir, hoy todo el esquema de fotomultas, pues no sabemos el cobro de las mismas a dónde se van. Estas fotomultas suceden sobre avenidas que están en los municipios, en avenidas que los municipios arreglamos, tanto en sus calles como en sus banquetas, que les damos mantenimiento, que ponemos luminarias, que limpiamos, y no recibimos un solo centavo de las fotomultas. En la siguiente parte,